Durante el mes de marzo de 2023, el inventario del mercado de bienes raíces de Orlando experimentó un ligero aumento en comparación con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, el precio medio aumentó mientras que las ventas disminuyeron. Un total de 2,936 casas se vendieron durante el mes, una cifra que es 28% menos que las 4,100 ventas en el mismo mes durante 2022. El precio promedio de una casa en Orlando vendida en marzo de 2023 fue de 365 mil dólares, lo que representó un aumento del 1% en comparación con el mismo mes del año pasado. El limitado número de casas disponibles para la venta en Orlando sigue siendo un desafío para los compradores. En comparación con el mismo mes de 2022, el número de viviendas en el mercado aumentó, 104%. En comparación con el mes pasado, hay un 9% menos de propiedades disponibles. Actualmente hay, 5,052 viviendas a la venta. Ya sea que estés buscando comprar, vender o alquilar, comuníquese con un realtor hoy mismo, para que pueda comenzar a moverse. Gracias. Gracias.